Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marión Zapata y les doy la bienvenida a este nuevo episodio nada más y nada menos con Micael Aprajamian, un deportista, atleta de alto rendimiento, mejor dicho que deja por todo lo alto en el mundo el judo, ese referente del judo internacional. Micael, muchísimas gracias corazón por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Marión, por ponerte en contacto y la verdad que para mí es un honor y todo lo que estás diciendo me encanta, me pone un poquito nervioso. No, es que es la verdad. Bueno Micael, dije bien el apellido, ¿no? Aprajamian. Sí, Aprajamian. Y dije, bueno, lo tengo que pronunciar bien o si no se nos va medio episodio yo ahí pronunciándolo. Micael, uruguayo, dejando no solo en alto tu país Uruguay, tu país natal, sino también España, porque eres ese referente del judo valenciano. Entonces tú estás dejando dos países en alto, el judo en todo lado, atleta olímpico. Mejor dicho, yo mejor paro de contar y cuéntanos qué es todo este éxito y esta carrera tan linda que llevas durante tanto tiempo. Bueno Mario, muchas gracias por lo que decís. Bueno, yo nací en Uruguay, soy uruguayo por hace unos cinco años, me radiqué acá en España. En realidad vengo hace tiempo a entrenar aquí, pero claro, al final del judo tenemos alta competición, tenemos muchas competiciones a nivel internacional. Entonces lo que hice hace unos años fue empezar a venir a España, me quedaba acá en Valencia, vi un centro de entrenamiento, me quedaba dos meses y aquí lo usaba como puerto para irme a otras competiciones que estén aquí cerca, como hacer una gira y después volví a Uruguay. Luego en el 2018 decidí venir a instalarme a Valencia, estudiar un máster, con un poco la excusa también del deporte, pero bueno, la idea era venir a hacer el ciclo olímpico para clasificar a Tokio aquí, que bueno, por suerte lo logré. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá y nada, al final las competiciones, como te digo, están todas cerca en Europa, el nivel está aquí y siempre irme de Uruguay y tomar un avión lejísimo para cualquier competición que quede por este lado, como subían los costos, entonces dije, bueno, me instaló aquí, entreno a ganar tu rendimiento y bueno, me fui quedando y ahora estoy aquí por ahora, por lo menos hasta París estoy acá. Imagínate, bueno, y hace unos días vi que estabas en Portugal, celebrando por todo lo alto y de lo lindo tu cumpleaños, que fue justamente hace uno digital, el 26 de enero. Sí, bueno, más o menos festejando porque como en el judo tenemos que bajar de peso, o sea, yo cumplí en 81 kilos, pero generalmente pesas un poquito más. El día anterior, que fue el día del pesaje, era, bueno, era, fue mi cumpleaños, entonces yo bajo unos dos kilitos el día del pesaje, estuve sudando, nos ponemos un traje especial, bueno, como un sauna, como medio plástico, y sudamos, bajamos de peso, corremos, tú estás como un par de horas un poco deshidratado, te subís a la báscula, a la balanza, das el pesaje y ahí estás un poco más libre que se compite el sábado. O sea, una compañera, una compañera de Estados Unidos me trajo una tortita, una torta de chocolate para el pesaje. Estás comiendo delicioso, qué pena, te voy a delatar, disfrutando de Portugal, buena compañía, que envidia. Sí, sí, bueno, hay que aprovechar, hay que aprovechar como los viajes, si podemos un poquito escaparnos después de la competición y poder visitar un poco, porque la verdad que a ver, yo llegué el jueves a Portugal, empecé el viernes, competí el sábado y fui el domingo a las 8 de la mañana, o sea, me escapé un poquito de noche el sábado y pude ganar unas bolitas por ahí, pero sí, al final es intentar disfrutar todo, porque hace un momento, a ver, yo lo que me dije para este periodo ya de París es, bueno, estoy en un país que no conozco, que conozco un poquito y está bueno también disfrutar, tenés esa, no serás estar metido en la competición, sino también disfrutar todo el proceso y si perdés y ganás, yo sé que, por no antes ganar, pero bueno, si no, no podés vivir amargado y triste, sino que tenés que sacar como unas buenas conclusiones sobre esa competición, lo que pasó, lo que se decidió, y ver el lado positivo y ver que esos errores cometiste, podés arreglarlos para la próxima competición, que fue un poco lo que pasó en Portugal, me tocó un japonés, hice un buen combate, pero no, al final, bueno, me cogí en el suelo y me inmovilizó. Y, pues nada, al final... Pero esas cosas pasan, y eso es lo más natural del mundo, y es que en el deporte nada se sabe, eso es precisamente lo interesante, que todo es inesperado. Claro, y bueno, al final, algunos días se pierde, como decís tú, y unos días, no, unos días se gana y unos días se aprende, hay que tomarlo de esa manera, es inesperado, el judo es un deporte que no es mucho de marca, sí tenemos niveles, pero no es mucho como un deporte de atletismo, que es, bueno, marca, yo sé que hago esto, y bueno, al final superar un poquito, aunque el judo a veces se vale a ir mucho de equilibrio, hay mucho de usar, capaz que el otro es muy bueno, y vos sabés bloquearlo bien, y al final lo terminás ganando. Hay un montón de estrategia también dentro del combate, aunque parece que nos agarramos y nos tiramos al suelo, y nos revolcamos y nos empujamos, al final hay unos mínimos movimientos que hacemos previos a una entrada, para desequilibrarlo, un poco para engañarlo, para presionarlo, porque jugamos con muchas sanciones en el deporte, entonces al final es como un conjunto, y aparte estar ahí cansado en el medio del combate, pensar todo eso a la vez, es un poco la magia de lo que cada día mejoras un poquito más. Totalmente. Y bueno, yo tengo una curiosidad, y si estoy equivocada, me corriges. En estas categorías de deportes de combate, tengo entendido que el judo opuesto al boxeo, por ejemplo, que la meta es un knockout, entre comillas, bueno, matar o eliminar al contrincante, en el judo no, es todo lo contrario, como que se evita atacar al contrincante, o lastimarlo, es más bloqueo, y como que protegerse a uno mismo. Sí, o sea, hoy en día el judo está mucho más regulado que hace unos años también, vos ponele también que es un deporte japonés, hay mucho de respeto, o sea, antes de empezar, nos saludamos al compañero, terminamos y lo saludamos, y bueno, por el tatami somos todos compañeros, somos todos amigos, al final es como un circuito y nos vamos rodeando de los compañeros, y cuando vamos a un campo de entrenamiento entrenamos con ellos. Al final el judo es tirar al otro, y aprovechar la fuerza de él para que caiga de espalda, o sea, el lipón, que es como el knockout, es que caiga de espalda. Luego podemos tirarlo de costadito dos veces, que también le ganamos, y luego también podemos ganarle con una palanca en el codo o estrangulándolos, pero bueno, en verdad el otro siempre se llega a rendir, aunque parezca muy bruto, en general sabemos cómo hacerlo, la finalidad tampoco es destrozarlo al otro, claro, lastimarlo, y aparte hay muchas técnicas que se fueron prohibiendo, muchas cosas que se fueron prohibiendo, en pro de proteger al deportista, tanto al que cae como al que hace la técnica, por ejemplo yo desde judo entramos a una técnica y le tenemos que tirar de espalda al otro, me lo cargo en la espalda y lo tiro, de chicos cabe destacar también que de pequeño siempre sabemos caer, sabes cómo rodar, sabes cómo apoyar la cabeza en el suelo para que no te la rebote, sabes cómo cada vez que caemos apoyamos el brazo para que la fuerza del golpe se vaya hacia todo el cuerpo, bueno, lo que te venía diciendo es que si yo me tiro de cabeza y yo me zambullo, apoyo mi cabeza por ejemplo, me penalizan a mí, aunque lo tire al otro, me penalizan a mí porque yo estoy rompiendo mi, o sea que me puedo romper la cabeza, me puedo desnudcar yo, o quedar en pro de ti a la, y entonces la idea es que no suceda eso, entonces no, imagínate estarías rompiendo las reglas y rompiéndote la cabeza, total, total, entonces la idea es, pues está mucho más regulado, aparte es un poquito de la magia, que a veces nosotros como deportistas, es bueno, cambiaron esto, cambiaron esta regla, pero al final está bueno porque es lo que nos da, nos da esa cosita que podemos ir evolucionando también como deportistas, ir cambiando un poquito el sentido, aprender cosas nuevas, se juega con las líneas, antes ya no se jugaba, o se jugaba de una forma, ahora se juega de otra forma, y eso es lo que, Pero eso es lo que no es complicado, creo yo. Sí, claro, claro, pero es más complicado, si uno sale, por ejemplo, te penalizan, claro, si vos ganando solo de penalizaciones, con tres penalizaciones, el otro pierde, o sea, jugás, le apretás contra la spa, contra ahí, y es como todo un conjunto, es todo un conjunto, y la verdad es que se entiende bien, es mucho más interesante, y mucho, no sé, es como yo, bueno, yo es que lo amo, es mi pasión, entonces es como que lo, no, es que tienes su magia, de verdad, y para mí es como, intento expresar lo que yo estoy sintiendo cuando lo hago, y espero también poder transmitirlo, que es muy importante, lo transmites, lo transmite, gracias, bien. ¿Qué es eso más complicado para ti en el judo? Por ejemplo, los entrenamientos, yo sé que son bastante extensos, ¿son entrenamientos más de fuerza, o más de resistencia, o son una mezcla de ambos? Bueno, siempre que hacemos judo, o sea, a la mañana generalmente hacemos pesas, depende del periodo que estemos, si estamos acá en una competición, no voy a hacer mucha pesa, porque me crezco un poco, y me paso de peso, me pongo más duro, y a la noche siempre hacemos judo generalmente, y al final, a la mañana también podemos entrar a la fuerza, la resistencia, pero a la noche siempre cuando hacemos judo, es siempre resistencia, es siempre la fuerza, es el gesto deportivo, y la fuerza específica que estamos haciendo en el deporte, o sea, lo importante es transferir todo lo que hacemos, para luego llevarlo al combate, también hacemos, tenemos días de técnica y táctico, que son pesadas también las clases, pero como te digo, al final, es cada vez que, como sentís que estás aprendiendo, eso es como, para mí es especial, y decir, bueno, esto lo puedo utilizar para mi próximo combate, entonces es como que, lo vamos sintiendo, pero es como una mezcla de todo, es como una mezcla de todo, y tenemos resistencia, tenemos fuerza, explosividad, usar la cabeza, todo, sí, es una combinación de muchas cosas, es una combinación, sí, una pregunta que tengo, de pronto no es tan crucial, pero me causo curiosidad, y se me vino a la mente ahora, ustedes, dependiendo de la categoría, van cambiando los colores de cintas, sí, pero, ¿por qué el traje, en general, siempre es blanco, o yo siempre he visto que usan un traje blanco, ¿por qué? Bueno, viene, viene, bueno, siempre que vamos creciendo de nene, si empezás con el blanco, amarillo, naranja, compararte un poquito más de nivel, hasta llegar al negro, eso es como el cinturón, pero luego el judo y es blanco, y generalmente antes era blanco, ahora tenemos blanco y azul, pero el blanco es porque el japonés, transmite la pureza, y la simplicidad, entonces por eso siempre fue como, la limpieza también, es muy importante tener el judo y limpio, o sea, si tenemos una mancha o una rayita, ya nos dejan competir, nos hacen lavarlo, eso, digo, para competir, ¿no? Y, y bueno, transmite eso, luego, para diferenciar a cada uno, en la anterioridad, unos años, usábamos un cinturón blanco, y un cinturón rojo, pero hoy en día, para tener mejor diferencia, cuando están las cámaras, o para la tele, algunos, uno lo llaman de azul, y otros lo llaman de, de blanco, pero en Japón, por ejemplo, se compite solo de blanco. Ok, y lo que marca, el aumento de categoría, es el color de las cintas. Claro, el cinturón negro es el, el negro, sí, 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 después tenemos el primer dan, y a partir del cuarto, quinto dan, hay un color rojo, blanco y rojo, y después un color solo rojo, pero sí, o sea, se compite siempre de, como de negro, negro es como estar, ya es como ya llegaste hasta ahí, y luego, viene lo otro, pero el negro es como el número, es como el color que todos, que todos queremos llegar. Yo creo que eso lo transmites, a pesar de que estemos de manera virtual, transmites esa energía y ese amor por tu deporte y por tu carrera, y creo que eso son cosas muy admirables, y por eso estás donde estás, y has llegado tan lejos, y todavía cada día más sumando. Queda, queda, y aparte, sí, sí, ahora por ejemplo, el fin de semana estuve en Portugal, esta semana compito en París, y aunque el deporte, el judo, a veces, hay países que no lo conocen mucho, hay países que sí, París, o sea, un estadio lo llenan tres días, y se llena entero, y es espectacular sentir la vibra de la gente, es un deporte muy conocido, y hasta hace poco estuve en Japón, y en Japón, el deporte nacional es el judo, es como que ellos van a la universidad, y hacen judo, y es como el fútbol en Uruguay, yo siempre lo transmito, como el fútbol en Uruguay, entonces es como que, bueno, el otro día fui, tuve un mes entrenando ahí, y estás también con los mejores, y la forma que hacen judo, es, bueno, como, es genial, y es como el todo sobre, por eso, en judo tenemos como un amor hacia Japón, siempre, no sé, claro, sí, las olimpiadas pasadas fueron en Japón, pero bueno, ahorita ya, en estos días, próximo a París, como tú bien lo dices, tres días repletos, full, de acudientes, a disfrutar de estos combates, que de verdad, son bastante apasionantes, y es que, la verdad, con solo escucharte a ti, ya uno se contagia, y ya uno quiere como ir a ver, y bueno, no vayan, vayan, sí, y ahora, bueno, ahora es un periodo muy fuerte, porque está la clasificación, a los juegos, que también van a ser París, entonces hay muchas competiciones, muchos campos de entrenamiento, y hay que cuidarse bastante, las lesiones, porque hoy en día es una lesión, te puede joder un poco el par de meses, te puede parar, y no queremos eso, entonces, bueno, disfrutar, como te digo, es disfrutar también. Y bueno, Micael, ¿qué esperamos ya este 2024? Sabemos que arrancaste con toda, Boa, estuviste en Portugal, ahora París, mejor dicho, ¿qué se viene ya prontito, prontito con Micael? Pues nada, seguir compitiendo, avanzando, estar, hoy en día estoy clasificado a los juegos, pero todavía no se sabe qué va a pasar, seguir juntando puntos, después, bueno, también hay una, tengo, voy a competir en el Río, voy en Panamericano, voy a competir, creo que en Austria, o sea, al final, hay un montón, espero hacer las mismas, que me vaya bien, no hacer todas, porque si no luego llegar a los juegos, como, no puedo prepararlos bien, eso es lo que hablamos con mi entrenador, pero, pero bueno, un año complicado, un año fuerte, me siento bien, estoy contento, estoy tomándome todo como una forma de disfrute, no sé, y eso, eso también, eso también suma, eso también suma, cómo es la percepción mía del deporte, y cómo lo miro, toda la situación, eso también suma, y no es que estás, ah, soy fuerte mentalmente, sino es bueno saber, saber cómo reaccionar en diferentes situaciones, que te encuentres, de la vida en general también, y bueno, y bueno, estar ahí preparado para lo que se venga. Así es, tener muy claro cuáles son esas fortalezas, y las cositas que toca mejorar o perfeccionar, hacerlo con todo el amor y disciplina del mundo. Bueno, Micael, yo no te quito más tiempo, yo sé que ya el día de hoy tuviste un entrenamiento, más tarde tienes el segundo entrenamiento, porque ustedes no paran un segundo, ni de entrenar, ni de viajar, eso es una disciplina impresionante, nuevamente, te doy mil y mil gracias, por concedernos este tiempo, por compartirnos un poco más, acerca de todo este mágico mundo del judo. Bueno, le mando un saludo, un beso a todos, muchas gracias por acompañarnos, estar ahí y escucharme, y bueno, si les importa que nos sigan, es importante para nosotros como deportistas, poder seguir y mantenernos, como en contacto con la gente también, así que muchas gracias. Gracias a ti corazón. Gracias Mario. ¡Suscríbete!